Música Música No llores, amor está ni bien Ahí está contigo Música Música A la revolución del sol pa' diablo Música 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 No llores por su amor Música 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 uno llenito, llenito, llenito ay, pero los incondurados ahí va para la chica, eh dale, compadre, dale, dale no se vale estirar ¿le llenamos? no se vale estirar no se vale estirar, no se vale estirar échense al fondo, hasta el fondo, eh ahí va para la chica si están mal de amores, se los voy a quitar si están mal de amores, se los voy a quitar hasta el fondo, hasta el fondo échense al fondo échense al fondo échense al fondo échense al fondo